Hasta aquí, a seis años de lucha y no hay justicia. Es su reacción a la resolución de la Corte Nacional de Justicia, quien revocó la orden de prisión preventiva contra Marcelo Enrique B., uno de los nueve procesados en el caso Copera. El habeas corpus preventivo, se inventan la palabra preventivo y le revocan la prisión que pesaba en contra de este ciudadano. El recurso permite que el sujeto acusado de lavado de activos y que hasta hace poco era considerado prófugo de la justicia, permanezca en libertad, algo que para Gustavo Quito es improcedente. El habeas corpus se tiene por objeto recuperar la libertad, dice el artículo 89 de la Constitución de la República, al que se encuentra privado de la libertad en forma ilegal, arbitraria o legítima por orden de autoridad pública o de cualquier persona, así como protege la vida y la integridad física de las personas privadas de la libertad. Esto en definitiva, ¿qué quiere decir? Que tienen derecho a labias corpus las personas privadas de la libertad, pero no una persona prófuga como es este caso. El malestar ya fue expuesto mediante denuncias al Consejo de la Judicatura, Fiscalía y Corte Nacional, pero a decir del abogado no ha existido respuesta. Es por eso que protagonizarán un plantón este jueves 18 de julio en Quito. Hemos resuelto acudir a la asamblea, poner carpas ahí y permanecer hasta que se nos devuelve el dinero y hasta que se nos haga justicia. A seis años de haber iniciado el caso, Quito dice que aún no ha sido cancelado el total de los montos a los ex socios de la cerrada cooperativa. Según sus cálculos, existe una deuda de 30 millones de dólares. Liliana Llanes, Unción Televisión.